Vámonos bailando señores porque el tiempo, el tiempo va a correr rapidísimo, rapidísimo Así que mis amigos, vamos a dedicarle a la gente para que comience a bailar Pues una guarachita que estamos trabajando ya para toda la gente que hoy Pues apenas está iniciando ya a la entrada de este lugar Para el cubano de la Romero, Rubio, El Bombo, El Venance y Mi Negro La Rana, El Lalo, El Cusa, El Víctor y Mi Niño Manuel Todos los pitolocos que nos acompañan para la familia Camacho De parte del tío Camacho Que hoy está presente, claro que sí, en esta programación El número nos dice de guarachita para la banda San Juanico, Rumberos, El Corazón y El Águila Vamos a bailar una guarachita, una guarachita peruana Porque no todas las guarachas son cubanas Esta es una guarachita peruana Qué bonita guarachita, una guarachita que nos metimos a sacar de los discos bonitos Cómo no, para el Toluca Huepachoso 13 en la mini huepa Pitupos callejeros presentes para comenzar a calentar motores Sí, qué bonito dibujo para Utopo Antoluca con la sagradísima Caballeros de la Noche y Aldo ¡Súbelo papi! Esa guarachita se llama la guaracha de los huevones Para todo mi estar técnico Por tu ritmo y tu sabor Y gente de Toluca Hoy con el mejor ¡Eso! Escucha qué bonito inicia esa guarachita Se llama la guarachita de los huevones San Nicolás de Guadalupe Vamos a hacer ritmo Para Carmen Morena de Toluca Vámonos a abrazo Carmen dice Yo no trabajo, yo no hago nada Pero qué dinero voy a pagar Llegó el discosorito de Tacúa Eso necesitan los chiquibibis Para Ángel y los que payasos Con tu gran cara viene a cobrar Y yo le digo yo no trabajo Llegó la dinastía Dinastía Careo Alejandro Eri Desde la colonia de los artistas Vámonos que es sabroso Hoy en especial dice Para Ramoncito JB Y toda la versión Yeta Blanco Yo no hago nada Para César y Tios Bermi, Jens y Fiche Para JB, Toluca y los garujos Discos Mar Discos Lona Organización Yeta Blanco Discos Benji Discos Juanito Discos Caras A Benito Y las manos mágicas Mira Y yo le digo yo no trabajo Yo no hago nada No pago nada Vámonos ya Mira como dice Que dice Venga pero que es sabroso Para Lalito Si señor Llegó mi compache El niñote Ahí va Ahí nos acompaña El famoso frijolito Que ayer se llevó Todos los tacos A su casa Los carniceros Y el panadero Tienen coraje Vení a cobrar Llegaron mis cejados Los coquetos foreos Los niños serios Vení a cobrar Indestructibles Sonido ya mere Yo no hago nada No pago nada Y yo le digo yo no trabajo Échale caballito Yo no hago nada Ándale ecos Falco Perea Fue pachosos 13 chicas Tasmania pitufos callejeros Los ADN Calle Victoria Para el teco del zorro El calaca el ojo El seco y el barri El teplor y el hipi Llegó Tehuacán Puebla Efos 43 Nadito Vera Freddy Batos Guina Chila Perea Vámonos que es sabroso Para los pieleros La guarachita de los huevones Escúchala No pago nada No pago nada No pago No pago No pago nada Llegó papá de la sea Martínez Malditos Dicer Pequeños Guerreros El Chemo y el Orochi Sky Master Nicolás Romero Organización Nocturnos Luces blancas Luces de colores Llegaron tus señores seguidores Hoy y siempre El Pollo Fernando Miriam Trompeta peruana Trompeta peruana Piano Señoras y señores Se acaba de Se acaba de escapar el ratón Y se subió al piano Oyeron Oyeron Las prietas y las güeras A Cuco y a Cambay Activos locos Niños genios Pequeños Que es niños de la doce Ale Ya llegamos contigo Ya nos reportamos Imperio Oye como siempre León y sus famosos Rayates Zenga, Perrina y Décar Bazooka Forever Chica Sasa Sá El amigo Ernesto Allá Para las dinastías Los Pachucos Allá Y Tata Patlaco Escucha que ese abrazo Piano dice Último cachito de piano Vale Los Cateos En Coni Allá Nicolás Romero A los niños Serios Para los Pueblos En el Morroco Pepe Locas Hijos Maniáticos Vale Esa grandísima Vamos Que siga la candela Marley Brothers Pueblita presente Esos guapachosos trece André Ahí nos acompaña Desde Toluquita Los gemelos fantásticos Mira Y viene con su apaco Ajá Ya llegaron a rayarte Cerrín el Dakar Datacaps Les son Bazooka Uye Empezamos a sacarle flama Empezamos a sacarle flama Ahí Para Libia Que cumpleaños Javier y Club Santa Rosa Valladoluca Sensación Gallo de Juda Échale el sonido Terranova Javier Martínez Y sonido fiesta latina Allá en el 25 de Artelanos Allá se vende el miércoles Este video Discos Benji Discos Juanito Discos Caras Macrito Lelito Echarrite Huacán Ya presente En la sagradísima Bien ¿Quién? Vamos Sanido Arcoiris Allá en Coctepec Barrio Alto Ya presente Todos el staff Grupo Hacén Aunque me traiga el policía Salita Ajá Llegó el famoso Beto y los Beto El famoso Diablo me ha dejado San Pedro Mártir Ajá Andrés Yale Allá en los doctores Santa María la Rivera Ay que yo no debo nada Aunque venga el policía Para Lupe Peña y Joyo Yale La Pensil y Santa Julia Acábala Acábala Qué bonita grabación Acabamos de oír Ni más ni menos Para la gente que ya Pues poco a poquito Está entrando Estamos calentando el programa Y como siempre Lo hacemos alegres Con el sabor acostumbrado De la rumba caliente Ese primer número De Guarachita Que ya Pues pusimos Para todos y cada uno de ustedes Aquí en este día Presencia De la Sagradísima De la Sagradísima Gracias por ver el video.